Los bolis caídos, así lo anuncia la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en sus redes. Ni 35 horas, ni vestuario, ni productividad, ni turnos, ni equiparación, ni personal. Y tiran así el boli. Pedro Carmona es el portavoz nacional de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hay una huelga de bolis caídos que arranca mañana. ¿Nos lo puede confirmar? Más bien una huelga es una campaña de concienciación que más de 9.000 agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil van a llevar al efecto a partir de mañana, día 2, hasta el 11 de diciembre. Los guardias civiles de la agrupación de tráfico ya se encuentran hartos, están hastiados de la cantidad de promesas incumplidas que llegan desde el Ministerio de Interior a través del ministro Marlaska y del director general de la DGT, Pérez Navarro. Pero, Pedro, ¿nos puedes confirmar entonces? ¿No va a haber multas en el punto de la Constitución? Bueno, lo que van a hacer los agentes es concienciar a los conductores de las infracciones que van a cometer y asesorar para seguir manteniendo la seguridad vial y la del tráfico, ¿no? No es que se vayan a reducir estas denuncias, pero sí concienciar, en cierta manera, asesorar a los conductores sobre esta campaña de concienciación que los agentes de la agrupación de tráfico a través de la Asociación Unificada de Aguas Civiles van a llevar al efecto a partir de mañana. A ver, Pedro, discúlpame, que a veces hay que leer entre líneas y poder entender el lenguaje eufemístico. Dices que los agentes van a concienciar y asesorar a los conductores. No lo hacían antes, conciencian, asesoran y multan. Ahora solo van a concienciar y asesorar, con lo cual no multan, por tenerlo claro. Lo que van a llevar a cabo es una campaña de concienciación. Efectivamente, van a seguir denunciando a infracciones, pero también van a llevar aparejada una campaña, como decimos, de asesoramiento sobre las infracciones que han cometido los conductores cuando, por ejemplo, han cometido una infracción al usar el teléfono móvil o no llevar el cinturón de seguridad. Y esto es lo que a partir de mañana es lo que se va a llevar al efecto. Eso que se dice de bronca o multa, ¿no? Pues va a haber las dos cosas, entonces. Sí, efectivamente. Los guardes civiles, desde luego, como recordamos, ya están hartos, están hastiados de promesas incumplidas. Hace falta casco para los motoristas. Hace falta prendas de abrigo, como hemos denunciado en muchas otras ocasiones. Viene el frío y no tienen abrigo. Faltan chalecos e irba, faltan chalecos antibalas, instalaciones obsoletas desde hace más de 30 años, vehículos para el servicio con más de 500.000 kilómetros. Desde luego, se debe de poner solución a todos estos problemas y desde la Dirección General de Tráfico, desde el Ministerio de Interior, no se ponen remedio a todos estos problemas que los agentes. Otra de las cuestiones también que están afectando gravemente es el tema de la pérdida de competencias de tráfico en Navarra, ¿no? Todavía los compañeros allí de la agrupación de tráfico desconocen cuál va a ser su futuro profesional. Estamos reclamando también al ministro que aclare cuál va a ser el futuro profesional de estos más de 200 agentes y sus familias que se encuentran en Navarra. Desde luego, todo un cúmulo de propósitos que llega a este malestar de los componentes de agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Pues Pedro Carmona, portavoz nacional de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, gracias por estar en boca de todos. Un saludo. Buenas tardes, muchas gracias. Hay un gran desconto.